Este es un enlace con el equipo Arroba FM, desde el Pal Norte dos mil veinticuatro. ¡Venga! Ya estamos arrancando este tercer día de esta cobertura. Aprovecha nuestra cadena, la frecuencia que te conecta. Saludamos a cada una de las plazas que en este domingo se vienen enlazando. Así que nosotros ya estamos más que listos, emocionados. Que se sienta el ánimo, la buena vibra del team de Arroba FM. ¡Viva! Oigan, la verdad... Y como dice Johnny, la gente está muy loca. ¡What the fuck! Oigan, ya estamos bien emocionados. Oigan, no se les sacaba las pilas a esta belleza. Así que tengo muy, muy bien acompañado el día de hoy. Porque la verdad, la chinali viene con todo. Oigan, la verdad, ahorita anduvimos ya a los alrededores. Y pues, venimos con todo el power como debe ser. Pouches ya arrancando este tercer día de cobertura. Está emocionados, contentos y también como medio tristes porque ya es el último día. Arroba FM, ¿cómo están? ¡Excelente tarde! El último día de este festival tan ascendente Tecate Panorte 2024. Los saluda Pau Barrera. Y es un gusto poderles llevar de igual forma toda esta cobertura por tercer día consecutivo. Como bien lo mencionas, mi Johnny, ahorita tuvimos la oportunidad de recorrer un poquito el Parque Fundidora. Porque todavía no abre las puertas a toda la gente que llega o se toma fotos. Ya después es un caos allá afuera. Pero un caos lindo, con buena vibra. Y tuvimos la oportunidad de escuchar el soundcheck de Fuerza Régida. Que justamente va a ser uno de los artistas que se va a estar presentando en este último día. Así que muy emocionados. Andamos bien belly. Belly cosas, ¿verdad? Bueno, estamos listos y como ya lo mencionaron, pues bueno, es uno de los días que ya andamos medio cansados. Pero bueno, no se nos nota tanto. La verdad es que andamos un poquito arriba con mucha pinda. Hoy sí la vamos a romper porque tenemos que terminar este día como se debe. A ver, linchables de micrófonos. Y de verdad yo creo que es muy bueno mencionar que este domingo, que a lo mejor ahí están en casita en familia. Pues se pongan ahí a escuchar el nuevo FMT Conecta o se pongan a ver a través de nuestras redes sociales. Todo lo que vamos a llevar en este tercer día. Que la verdad yo creo que ya cada uno de nosotros tenemos el artista que queremos ver. Confirmado. Dime qué artista es el de hoy. Que lo gelado por acá, Chinali Prensa. Y pues mira, yo la verdad es que hoy sí es mi día favorito. De todo el Tecate para el Norte 2024, el domingo era el día que la Chinali estaba esperando con ansias. Por único y exclusivamente Maná, muero por cantar sus canciones, muero por verlos en vivo. Nunca los he visto en vivo, entonces estoy muy emocionada. Y como bien decía Pau, tuvimos la oportunidad de recorrer todo el Parque Fundidora ahorita. Un calor impactante. Pero lo que también me impactó son la cantidad de spots que son para fotos. O sea, Pau Norte piensa para todo. O sea, piensa de verdad en todo. Y hay un montón de lugares Instagramables, Asterix, para que la gente pueda tomarse su foto de recuerdo. Porque como bien decíamos fuera del aire, si no te tomaste una foto fregona en este parque, no viniste a Pau Norte. No, y no puedes continuar, ¿no? Nosotros aprovechamos que teníamos el parque para nosotros solitos, armamos la foto oficial, la de cada uno. Y yo ya estoy a gusto con las fotos que van a poder disfrutar a través de Arroba FM. Así es, oigan, llevándole todo lo mejor y para toda la gente, para toda la banda que ahorita se va conectando a través de nuestras cadenas, que más adelante vamos a tener más enlaces, entrevistas exclusivas. Pero yo les hago la pregunta del domingo. ¿Cuál es su artista del cual dicen voy a dar todo para ir a verlo, para ir a escaparme, para poder llevar toda la cobertura? Porque déjenme decirles que ayer los escenarios, estaba platicando con mi querido Charlie. Oigan, platicando un poquito más de la acústica, de la producción, de que estás en un escenario, no se mete el ruido del otro. La parte de la producción en cuestión de todo lo que manejan es una cosa súper mega impresionante. Porque si no han tenido la oportunidad de poder disfrutar un Pal Norte, es momento de que hagan sus ahorros. Porque la verdad, ustedes no me dejarán mentir. La parte de una producción musical que te lleva a retomar diferentes escenas, a poder disfrutar la parte de toda la producción de luces también, es una cosa súper mega impresionante que la verdad los asistentes lo pueden vivir, lo pueden disfrutar. Yo sé que el día de ayer estaban perreando con Anita, lo dio todo, que la verdad fue uno de los espectáculos más esperados. Y pues la brasileña dijo, voy a enseñar a los mexicanos a perrear porque es la primera vez en México. Exactamente, mucha pompa vimos por ahí, la verdad. Respondiendo a la pregunta, mi querido Johnny, yo estoy dividida entre Annalie Presa y Arely, porque quiero ir a Fuerza Régida, pero a la par se va a juntar con Maná, comparten horarios y la verdad es que yo no sé si irme por lo belicoso o por estas canciones que amamos de Maná. ¿Qué? ¿Qué voto de la familia de Arroba FM? Es lo que te iba a decir, que te ayuden, que te ayuden a elegir. Exacto, ayúdenos a elegir, ¿a dónde nos vamos? ¿A Fuerza Régida o a Maná? Oye, que ayer pasó lo mismo, o sea, estábamos ya todos listos aquí en la de prensa, estamos viendo a Anita que qué chulada de mujer, de verdad. Sí. Bueno, estamos listos ya para mover todo lo que Dios no sea, ¿no? A ver, Anita, y luego después decimos, bueno, viene también la presentación de 2782, la verdad es una de las agrupaciones más esperadas, lo vimos ayer, el segundo día, estaba a reventar, de verdad, llena de nostalgia, y yo creo que muchos estaban casi, y yo veía gente, y se los juro, ¿eh? Vi a gente con lagrimita en el ojo. ¿Cómo crees? Sí, y de hecho. Les pegó en el recuerdo. En el recuerdo y en la rodilla. Ay, creo que a todos ya les pegó en la rodilla, o sea, literal. Y además también por ahí se dejaron ver algunas imágenes, me llamó mucho la atención de una chica, que decía, estoy embarazada, por favor, toma tu sustancia, pero me esperé bastantes años para poder ver a la agrupación. Qué bonito que este tipo de festivales nos pueda unir, y nos pueda llevar a ver esas agrupaciones, así, en vivo, a todo color, y con toda la nostalgia. Y también recordarle a la gente, todas las entrevistas que vamos a tener el día de hoy, todavía no se acaba, vamos a tener agrupaciones como Lagos, que me encanta, Nash, Kinky, J de la Cueva. J de la Cueva ayer tuvo, no, antier, fue el viernes, ¿no? Que tuvo una aparición bastante creativa. Con Belanova. Con Belanova, que se subió vendiendo cervezas, muy divertido. Reino también va a estar por acá, para todos los fans. Aliso me va a pegar también a mí en la nostalgia, en la rodilla, y en toda la lágrima, me va a encantar poder, pues, tenerlos aquí con nosotros, y llevarles a toda la gente, y a toda la audiencia, pues, estos detallitos, así que, que también nos ayuden. ¿Qué quieren que les preguntemos? ¿Qué quieren saber de todas estas agrupaciones que van a estar con nosotros, aquí en el booth, y en la casa de Arroba FM? Totalmente de acuerdo, mi querida China. Así que, muy emocionados por poder arrancar este tercer día, tercer y último día de Arroba FM. Hemos gozado, hemos bailado, hemos cantado, y sin duda alguna, tenemos la mejor energía a través de la cadena juvenil que una de México. Así que, bueno, nosotros regresamos controles, para que continuemos con la mejor programación a través de Arroba FM, y recordarles que durante todo este día vamos a estar en el Tecate pa'l Norte 2024. ¡Nunca nos vamos a ir! ¡Nunca nos vamos a ir! ¡Nunca nos vamos a ir! ¡Nunca nos vamos a ir!